a ver se apagó la vela bueno bueno el agujerito de la vela está muy bien que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla abuelita que lo cumpla feliz que lo cumpla sopla abuelita sopla bien 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 dale un beso a la abuelita dale un beso a la abuela se hace la paga